Música 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 Ya hablamos el chico de sentar el infinito de nuestra regla lito Música Música Y ya me he pegado en la esquina Para que vaya linda Sabemos que los delitos Recimos que los delitos De la vida es caralito Empiezan los buenos amigos Con un trago de un estilo Y la mano de mis padres A ver los grandes odios Empiezan los dos De las cosas que tenemos Campañas en el D. ¡Gracias!